En nuestro país, entre llamas, tuvieron que evacuar a 29 personas en un bus que iba camino a Coquimbo. Claro, los pasajeros además perdieron todas sus maletas y ahora piden una compensación. ¿Qué es lo que dice la ley al respecto? Lo mostramos en esta nota. Quiero mi bolso. Imagine usted tomar un bus y que por circunstancias externas deba ser evacuado. Es lo que vivieron los pasajeros que iban rumbo a la región de Coquimbo desde Santiago. Repentinamente debieron escapar y perdieron todas sus pertenencias. La pregunta es, ¿quién reembolsa lo perdido? Eso no lo he ganado. No lo he ganado. No, ni idea. No, no tengo idea de cuánto es el reembolso. Una duda que pocos saben responder y es que a la hora de comprar un pasaje de bus no existe claridad sobre la declaración del contenido de la maleta. Pero, ¿qué harían si les pasara a ellos? Le mandaría a la empresa en caso de que fuese algo de mayor valor. Hay una responsabilidad de la empresa de tener que informar, pero también del consumidor de solicitar la información cuando lleva especies de mayor valor especialmente. Por ley, cada empresa responsable debe cancelar hasta cinco unidades tributarias por maleta a los afectados. Alrededor de 280 mil pesos, siempre siguiendo el conducto regular de la denuncia. Claro, lo primero es dejar el reclamo con la empresa de transporte respectiva. Si no hay resultado, puedes recurrir al CERNAC y o también a su vez iniciar las acciones judiciales correspondientes como una querella infraccional por derecho al consumidor. Es por esto que antes de abordar el bus, los pasajeros deben informar si lo que llevan en su equipaje es superior al monto establecido en caso de extravío o daño. El consumidor tuvo la precaución de declarar el valor del producto. La empresa deberá responder por el total de la pérdida. Igualmente, ante un incendio, extravío o daño del equipaje, con o sin denuncia, la empresa debe responder solo por el hecho de haber comprado el ticket con ellos. Los consumidores siempre tendrán derecho a exigir las indemnizaciones por todos los daños causados ante los tribunales. Las especies que van en las parrillas o portes de equipajes interiores de los buses son de cuidado de parte de cada pasajero, excepto cuando se trata de situaciones atribuibles directamente a la empresa. Información que muchos desconocen y que las empresas no especifican a la hora de vender tickets de viaje. Es por eso necesario recordar que existen responsabilidades a la hora de declarar lo que se está transportando y así evitar malos ratos ante incidentes.